Con V de voluntariado es el lema escogido este año por la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz para conmemorar el Día Internacional de las Personas Voluntarias, una jornada que la ONU instauró en 1985 y fijó cada 5 de diciembre y a la que Algeciras se ha sumado hoy con un acto celebrado en el Ayuntamiento. Desde la plataforma han reconocido la labor de aquellas personas que a través de asociaciones y entidades dedican parte de su tiempo a quienes más lo necesitan. El voluntariado es voluntad con V, vereda, vocación, valor y voz de quienes no la tienen, la han perdido o no saben encontrarla. La Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz pone todo su empeño en preparar a quienes han decidido prestar ayuda o quieren servir para cancelar la angustia de tantas personas que le puedan rodear. Según datos de la plataforma, 4 de cada 10 personas en esta zona rozan la exclusión social. Por ello, desde las administraciones han trasladado su compromiso con las entidades para seguir fomentando ese carácter solidario del que hace gala la ciudad de Algeciras. Y creo que es necesario que sigamos reforzando los lazos para con nuestras personas, las personas más vulnerables, que son las que necesitan de ese apoyo. Donde a veces, verdad, que la administración no llegamos como quisiéramos. Hoy en día yo creo que también las entidades, las empresas, valoran cada vez más que los jóvenes andaluces no solo tengan experiencia laboral o formación académica, sino también trabajar con entidades de voluntariado como con vosotros. Y reconocer esas habilidades no formales, esas competencias no formales, también forma parte de nuestra línea de actuación y estamos en contacto con diferentes entidades para que reconozcan a aquellos jóvenes andaluces que participan con entidades de voluntariado para que también puedan incluir en su currículum esa experiencia que cada día más se valora. Decir que el ayuntamiento trabajará como siempre ha hecho, de la mano de los colectivos, de todas las administraciones, puesto que al final el objetivo común de todos nosotros es las personas, es trabajar conjuntamente y si no unificamos y unimos fuertemente esas cadenas y esos eslabones no vamos a llegar a ningún sitio. El alcalde ha insistido en que el algecireño lleva en su ADN la necesidad de ayudar a los demás. Tenderles la mano desde este ayuntamiento para seguir trabajando todos juntos con ese paso firme que ustedes muestran y además con ese compromiso de ese equipo, un equipo que nos hace y nos permite ser ambiciosos, ser ambiciosos en tener cada vez mejor y mayor respuesta para los que lo necesitan. Individualmente son ustedes muy grandes, pero encima ya como colectivos son inmensamente grandes. En la comarca son ya 17 los colectivos que se integran en la plataforma. Hoy 10 de ellos han recibido un reconocimiento por su generosidad con las personas vulnerables.